Yo siempre paro bonito, con unos nikes, unos muñequitos. Todo el mundo está claro que los riquitos son los riquitos. Mango, un Mercedes negro, las alas, nuevecitos. Vivimos en el bajo mundo y como quiera limpiecito. Manito, con un colito, cuarto y un romito. Con el 15, lavallito y fumándome un tabaquito. Me quieren hacer fronte con cuarto y con un par de disto. Y como quiera es tan claro que yo lo aplico y que soy rico. Con mi cuarto de verdad, manito, aunque no sea blanquito. Yo nací en el bajo mundo, pero ahora yo soy rico. Con mi cuarto de verdad, manito, aunque no sea blanquito. Yo nací en el bajo mundo, pero ahora yo soy rico. Mami, ¿cuál es el muñequito que tú quieres? Dime, ponme claro que te voy a comprar lo que tú quieras. Tú sabes que es pa' ti que yo tengo estos papeles de ameótica que tuyo. Lo que tengo en mi cartera. Cualquiera se emociona y te compra tu panamero. Par de perfumes peluches como Carolina Herrera. A ti yo te doy ñembo hasta abajo de la escalera. Tú tienes el culo redondo igualito que la pantera. Leo, todo el mundo está claro que soy la bandera. Tienen que mamar el huevo, la vieja y la nueva escuela. Firmo un contrato con la Mercedes y la nueva era. Tú de boca que tengo mis cuartos, no estamos en chalera. Con mi cuarto de verdad, manito, aunque no sea blanquito. Yo nací en el bajo mundo, pero ahora yo soy rico. Con mi cuarto de verdad, manito, aunque no sea blanquito. Yo nací en el bajo mundo, pero ahora yo soy rico. Con mi cuarto de verdad, manito, aunque no sea blanquito. Yo nací en el bajo mundo, pero ahora yo soy rico. Con mi cuarto de verdad, manito, aunque no sea blanquito. Yo nací en el bajo mundo, pero ahora yo soy rico. Leo, el rey, el abusador, el cable, la volante, la parita. No quiero gusto, no quiero ganar.